Ante la jornada de violencia que se registró el pasado martes en todo el territorio ecuatoriano y que obligó a los comerciantes de Daule a cerrar sus negocios, la mañana de este viernes la actividad comercial en este cantón del Guayas se activa de a poco. Usted sabe que siempre hay que salvaguardar la integridad de la familia, el trabajo y cosas así. Necesita también llevar el alimento y pagar arriendo. La mayoría de los locales comerciales se mantienen cerrados en las principales calles. Otras, a media llave, en la tradicional 10 de agosto, se siente un ambiente un poco tenso. Sin embargo, la actividad comercial se mantiene, aseguran los vendedores. Igual se siente con temor. Claro, con temor, claro. Usted se da cuenta que tenemos la mitad nomás sacada, no saca todo todavía. Esa es a media llave nomás. A media llave, claro, exactamente. La zona bancaria trabaja con normalidad, al igual que las farmacias de la localidad. Los ciudadanos expresaron su malestar por la poca presencia de la policía, lo que causa más temor, aseguran. Sí se espera, pero no se ve. No se ve, por aquí no se ve ni militares, ni policías, no se ve nada todos estos días, no se ha visto. Así es, todos esperamos por el bien de la comunidad, por el bien del Ecuador, esperamos que todo cambie. Por el bien de toda la humanidad, esperamos que todo se dé positivamente un cambio. Por aquello, pide la presencia de policías y militares sea más vigente y así evitar que se susciten hechos delictivos y garantizar que el comercio sea operativo. Con imágenes de Víctor Navarrete, informado para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.